La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York sentenció este martes a 24 años de cárcel más cinco en libertad condicional a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa por narcotráfico, en una dura sentencia que una jueza estadounidense presentó como una advertencia a la élite política latinoamericana. La condena contra Fabio Lobo asciende a 29 años de prisión distribuidos en 24 años de reclusión y cinco años en libertad condicional, confirmaron las autoridades. Usted era el hijo del presidente de Honduras en funciones. Usted usó sus conexiones, facilitó un fuerte apoyo gubernamental a una organización de narcotráfico. Abusó de quien usted era para perpetrar este crimen, dijo la jueza Lorna Schoffel a Fabio Lobo, acusado de conspiración para importar y distribuir cocaína en Estados Unidos. En la audiencia de notificación de la sentencia, Fabio entró sonriendo a la Corte, pero antes de ser sentenciado se puso de pie y entre lágrimas recordó su declaración de culpabilidad y apeló a la misericordia de la jueza. Me equivoqué como ser humano. Pido perdón por mi error. Suplico a usted una pena mínima para poder regresar pronto a casa con mis hijas de 5, 13 y 19 años. Ellas necesitan a su padre, dijo Lobo llorando en español. La sentencia es extraordinariamente alta. No es justo, dijo por su parte a periodistas el abogado Manuel Retrueta, criticando a la Fiscalía y su único testigo en el caso, Davis Leone Rivera Maradiaga, ex jefe del cártel de la droga Los Cachiros, también preso en Estados Unidos. La jueza quiso hablar a la esposa de Fabio Lobo, presente en la corte, tras dictar su sentencia y le pidió que se pusiera de pie para escuchar. Lamento esta desgracia que le ha ocurrido, espero que entienda que el problema de la droga en este país es un flagelo terrible para muchísima gente y su esposo debe pagar por este terrible error, le dijo Shuffle. La sentencia, dijo, busca enviar un mensaje con efecto disuasivo a otras personas en posiciones de poder que quieran traficar droga a Estados Unidos. En la acusación se supo que los líderes de Los Cachiros pagaron a Fabio Lobo cerca de 500 mil dólares, entre otras cosas, por dar protección política de investigaciones policiales, prevenir la extradición a Estados Unidos y adjudicar contratos de agencias del gobierno de Honduras a empresas para lavar dinero controlado por la organización criminal. Fabio Lobo, de 46 años, detenido en Haití en mayo del 2015 y encarcelado en Nueva York y desde entonces enfrentaba una sentencia de entre 10 años y cadena perpetua. La fiscalía pedía un mínimo de 30 años de prisión. En el 2012 participó más directamente en actividades de los narcotraficantes, a quienes propuso recibir aviones cargados de cocaína en el departamento de Olancho y personalmente ayudó a escoltar dos cargas de droga con un agregado de 1.4 toneladas métricas de cocaína para los cachiros, según documento de sentencia oficializado por la corte neoyorquina. Por su participación, Fabio Lobo recibió, entre otras cosas, aproximadamente 70 mil dólares en efectivo, un vehículo blindado y una ametralladora AR-15, dice el escrito. Lobo debe pagar a Estados Unidos 266 mil 667 dólares, estimación del dinero que ganó cometiendo los crímenes en Honduras y supera lo que Lobo y sus abogados estimaban que debía pagar 50 mil dólares como máximo e inferior a 13.1 millones de dólares que excluyen ganancias del cártel de los cachiros, exigidos inicialmente por la Fiscalía.